Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo las recompensas de Division Rivals y FUT Champions de esta semana gente Esta semana vamos a abrir a otra persona más aparte de Santi y Iván que le abrimos cada semana de recompensas, vamos a abrir también a Zucaritas Gente que es un seguidor de Twitch gente, ya saben que aquí en la descripción siempre les dejo el Twitch, ahí jugamos FUT Champions, abrimos recompensas, jugamos drafts de esta semana Les podemos lanzar las plantillas para que vayan ahí al Twitch a seguirme gente, vamos a comenzar con las recompensas de Division Rivals Vamos a agarrar las transferibles, por si le toca algo pues lo pueda vender y pues de aquí vamos a abrir el rojito que tiene, hizo plata uno a su hermano Así que tiene un rojito, he visto gente, he visto cada cosa en plata uno, queda abierto así que vamos a ver si a este le toca algo top gente Y vamos allá con su rojito gente, y Renato Augusto gente, cuando entré a la cuenta les dije vamos a tirar dardos, uno de los que va a salir va a ser Renato Augusto Y gente aquí tenemos a Renato Augusto, otra semana más atinando, yo creo que va a ser Renato Augusto el que va a querer, no creo que quiera a Blint O tal vez este se me ha chetado pero yo creo que va a querer Renato Augusto gente Así que vamos a abrir sus sobres gente y pues si no nos toca nada nos vemos en la siguiente cuenta Gente ya estamos aquí en la cuenta de Ban, vamos a abrir sus recompensas de FUT Champions, a ver que le toca a este hermano Les denle suerte, oro 3 en esta cuenta, vamos a ver que le sale, 30.000 moneditas, los packs, sobre estos packs también se los vamos a abrir Después de esto gente, si sale algo en los packs ya saben se los dejo, si no pues vamos a entrar a la siguiente cuenta Vamos a abrir los rojitos y vamos a ver que toca en el primer rojito Hulk, Hulk no está nada mal gente, es de lo mejor que podría ser de la liga china Así que no está nada mal, no me parece nada mal un Hulk, vean esas stars, es media 94, por ahí el pie de ahí flojea un poco Y el balance, pero lo demás tiene estas muy buenas, este jugador te pega un cañón con el pie que te revienta Así que vamos a ver que quiere pero yo creo que es lógico que va a querer a Hulk, no, nada mal Bueno gente vamos con el segundo player pick, obviamente escogí Hulk, era lo lógico Así que vamos a ver que en este otro player pick le toca, nos tuvo nada mal Jandanovic y Jonathan Gente, otra cuenta más que a ti, no les dije al principio, les dije le va a tocar Jonathan en esta cuenta y lo tenemos a Jonathan Aquí no sé si se va a escoger a Jandanovic y a servir por la media, pero para hacerse hay una híbrida con Jonathan y Hulk para probarlo no está nada mal Este Jonathan me parece bastante bueno porque tiene 5 de pie débil y 4 de skills, es un jugador medio meta, tal vez la estatura no le ayude mucho Pero tiene buen balance para su estatura gente, así que no lo he probado en draft todavía, pero la mayoría de estos jugadores solo probados en draft Pero me parece muy bien este Jonathan gente Bueno gente, aquí estamos en la cuenta de Santi, penúltima cuenta de aquí viene la mía, prácticamente, última cuenta de suscriptores, de seguidores Y pues este nada más quiere que le hablamos a los rojos, vamos a ver que le tocan a los rojos y Sorito 2, por lo menos ya seguro de jugadores de la serie está bastante bien Y pues vamos a ver que le sale, empezamos por la derecha o izquierda, hemos empezado por la derecha y ha funcionado, así que vamos a sacarle a Cristiano Ronaldo Aquí de tranquis gente, cuadrado, uff, no está muy player pick, cuadrado tal vez, te grafico no está mal, son dos buenos laterales, pero laterales hay muchos Y luego porteros, no me parece tan muy player pick la verdad, vamos a ver que escoge Bueno gente, a mi no me pareció tan muy player pick, pero escogeo cuadrado porque ya recuerdo que él es colombiano, así que ese cuadrado pues por lo menos algo de Javi le iba a generar gente Van de Vic, Manolas, o sea Javi, uff gente, volvimos ritmo brutal, defensa brutal, físico brutal, por ahí leo Fabio un poquito el balance, pero pues es central gente 31.89, bueno gente, al final escogieron DB, que en esta cuenta va a guardar los sobres para los de Alic1, que es una buena decisión, es de 100% de cada quien Y pues nosotros vamos a nuestra cuenta ya, bueno gente, ya estamos en nuestra cuenta, vamos a ir agarrando a Division Rebels Voy a agarrar esta semana los intransferibles, porque a mi me hice algunos player picks en la semana, como dos, y me parecieron bastante chistados Así que para guardar, para guardarnos bien brillantes, para tal vez los de Alic1 también, que yo creo que van a ser mejoras Así que aparte así abrimos más sobres gente, así que nos conviene a todos Y vamos a hablar de Fun Champions, esta semana quedó oro 2, aparte tengo otros sobres guardados de algunos drafts que gané en lo que, en directo En lo que jugábamos y tal, esperando las recompensas 50.000 monedas, 2 player picks, esta semana nos quedamos, ya como ya saben, a un partido, el último partido lo perdí Gente, pues bueno, se vino el Efe de la Elite Vamos a empezar por la izquierda, que la semana pasada por la izquierda nos dio Ryze Vamos desbordando por la izquierda y se viene Van de Vic Uff, Milinkovic Savage o Van de Vic Decisión difícil Déjenme pensar unos segundos, pero yo creo que voy a escoger a Lee Dianzuo Bueno gente, terminamos cogiendo a Van de Vic Por si me llega a salir Proms, tener ahí un Perfect Link, la verdad Igual no creo que Milinkovic lo hubiera podido meter de titular al equipo Así que vamos con el segundo Manolas, cuadrado, Blint Uff Aún fueron tan buenos player picks, la verdad Este cuadrado no lo puedo meter de titular La verdad no tengo como darle aquí, porque ya tengo muchos laterales derechos Tengo a Wanbisaka, Tots, a Carvajal Tots Tengo varios Voy a escoger a Manolas, porque me parece que Central City tiene unas estas Brestialmente brutales, gente Tal vez este Manolas sí habrá que probarlo Y pues, bueno gente, vamos a abrir mis sobres y a ver si nos toca algo Pero en último, me la paga especial, este sobre se me ha cargado Uff, Caminante, Caminante Primer Caminante ¿Portugués? ¿Extremo derecho? ¿Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo, gente Cristiano Ronaldo ¿Bernardo Silva? Bueno Bueno, tiene media por lo menos para SBC Último sobre, gente Espero les haya gustado este video, gente Dejen su like, comenten y suscríbete para que se vayan a más videos Gente, no lo han visto en Twitter En Twitter y en Twitch donde estoy haciendo directos Gente, ven a buscarme aquí en la descripción En mi Twitch para que se pasen Último sobre Nos tocaron cosas tan topes en nuestra cuenta, la verdad Pero bueno, nos pedimos con un jugador de la Champions Ya no me van a engañar como todas las semanas pasadas No me haces otro Saúl ¿Coke? Bueno Caminante Fake Caminante Dos caminantes nada más en los sobres Bastante mala suerte de recompensas, hay que decirlo Pero pues algo de cosas nos tocaron, gente Pues bueno, gracias por pasarse, gente Bueno, bastante medias aquí Algo suminante se puede recuperar Y pues hasta el próximo video Música 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 Música